Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Y a través del canal OZ Producciones les estamos presentando a nuestros amigos cibernautas una entrevista en tres partes con el maestro Álvaro del Castillo, cantante de música tropical, de música salsa, que estuvo con el grupo Nietzsche en sus inicios y que ahora lleva cerca de 30 años como pastor de iglesia y como 40 años ya de actividades artísticas. El maestro Álvaro del Castillo nos cuenta a continuación cómo fue su conversión a la palabra de Dios. Yo andaba muy mal hermano, yo ganaba muy bien con el grupo Nietzsche y cuando yo salí del grupo Nietzsche me enredé con un poco de gente de Buenaventura para sostener la caña, para que la gente no fuera a decir que yo estaba en nada y me enredé con un poco de plata, ahí me andaban buscando para matarme. Y una persona me dijo que él sabía que me podía ayudar a salir de ese problema y me presentó a Jesucristo. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, a uno de sus enemigos hace estar en paz con él y esa palabra hizo efecto en mi vida. Toda esa gente que yo le debía plata cuando comenzaron a ver que había un cambio en mi vida espiritual todo el mundo me perdonó la deuda, hermano. Qué bien maestro. ¿Hizo alguna canción de su puño y letra dedicada al Todopoderoso? Sí, ya grabé el primer CD. Inclusive hay una que tiene el mismo ritmo de Buenaventura y Caney que hoy en día se llama De las tinieblas de la luz y que dice Que sepan en todo el mundo, ay que Cristo cambió mi vida. A usted amigo yo le invito que hoy venga y le reciba. O sea, tiene el mismo ritmo de Buenaventura y Caney. Qué bien maestro. ¿Y qué tal la impresión del público? Con el permiso de Jairo Varela para la melodía porque la melodía es de Jairo, ¿no? Entonces él me dio la autorización por escrito y pude utilizar la melodía. Y a la gente le gusta, a la gente le gusta, sí, porque tiene un mensaje tremendo. Qué bueno, es decir que usted con el maestro Jairo Varela hasta los últimos días charlaban, dialogaban, compartían experiencias. Terminamos en buenos tonos, terminamos en buenos tonos con Jairo, pues no éramos los amigos a decir que cool, que bruto, que tal, pero sí, como él era socio de Saico y yo también pertenezco a esa institución, siempre en las reuniones nos encontrábamos. Y aquí en Caney nos veíamos por toda parte y nos saludábamos y chévere. Y es más, después de mi salida yo hice muchas presentaciones internacionales, nos encontrábamos en gira y yo, la gente me pedía que cantara y Jairo me dejaba subir y cantaba. Teníamos muy buena relación al final. Fíjese que también lo hizo con el maravilloso Tito Gómez, lamentablemente ya no está con nosotros. También tuvo familiaridad, fueron muy buenos amigos con el maestro Tito Gómez. Tito Gómez era mi gran amigo, hermano, cantante que yo admiraba mucho porque cuando estábamos en tarima, yo me ponía a escuchar a Tito como cantaba, esa facilidad que tenía ese indio para pregonar, para cantar, y tremenda persona, era mejor persona que cantante, tremendo Tito Gómez, Dios en su gloria lo tenga, hermano. Y ya de la orquesta suya, ¿hace parte sus hijos, sus familiares? Cuéntenos un poco. Bueno, el hijo mío, mi hijo Álvaro Junior, el mayor es el conguero actualmente de Guayacán, él trabaja con Alexis Lozano. Tengo otro hijo que está en México, trabaja con Chacaíto, o sea, lo que llamo la orquesta Bronco, en México. Tengo otros en Chile, y mis hijos todos son músicos, aquí tengo dos, el uno es Timbalero, de la orquesta mía actualmente, y el otro pues está incursionando apenas. ¿Cómo se conoció con el maestro Cho Feliciano, gran talento puertorriqueño? Ah, no, cuando él estaba en La Fania, que estaba Picón de Rodríguez, Alberto Santiago, nos conocimos en Estados Unidos, trabajaba en un sitio que se llama El Internacional, con Celia Cruz, con Miguel Quintana, yo, Motoro, con todos ellos. Teníamos muy buena amistad, sobre todo con Cheo, pues porque Cheo terminó mucho por aquí en Colombia, trabajaba, como ustedes saben, trabajaba mucho, y nos veíamos mucho en conciertos, y con Andy Montañez somos reamigos también. Muy bien, maestro. ¿Algunos premios que haya recibido a lo largo de esta gran carrera musical? Congo de Oro, en el Canal de Barranquilla, justamente cuando estaba Tito Gómez vivo, que fuimos con las Estrellas de Nietzsche allá, ganamos Congo de Oro, y premios que le dan a uno, por ejemplo, en el festival que te conté ahora en Milán, Italia, que es una cosa súper internacional, declaró fuera de concurso Estrellas de Nietzsche y todo eso. ¿Cuáles son las canciones que más le gustan del grupo Nietzsche? Confíeselo aquí, maestro. A mí me encantaba una de Tito Gómez que decía, como me quita esa mujer de encima, como me la quito, me encantaba esa. Porque es que el grupo Nietzsche, mira, tuvo cuatro o cinco etapas. Primero, con los que comenzamos. Después yo me retiré, entró Moncho Santana, después Chali Cardona, y cada uno fue portando un estilo diferente. Lo último que fue Willy García y Javier Vázquez, ya era más romántico. Pero a mí, yo me quedo con el Nietzsche viejo, el de Tito Gómez, y toda esa cosa por allá. ¿Los mejores músicos colombianos en la salsa, a quiénes podría usted nombrar? Bueno, la percusión, indudablemente, de Alejandro Longa, los hermanos Pichirilo, y en la con Luis Pacheco, en el piano, Nicolás Cristancho, Álvaro Pelusa, que también trabajamos con él, Raúl Umaña en el bajo. Excelentes músicos que han pasado por el grupo Nietzsche, y todavía están aquí en Cali, aquí nos encontramos, y chacharachamos, y chévere, y recordamos épocas. Qué bueno, maestro. Ese mensaje para los músicos que, de repente, nos están escuchando, y están perdidos en las drogas. Yo, por testimonio propio, te puedo decir que, solamente un milagro de Dios puede sacar un drogadicto de su estado. A los músicos que están, porque una cosa es el talento, porque mira, Dios da las bendiciones, pero muchos hombres la convierten en maldición. No sé por qué se confunde la música, que tiene que ser el alcohólico, el borracho, el mujeriego, ¿no? Un músico bien puesto, hermano, gana dinero, soluciona su situación económica, y no tiene problema. Yo lo que les aconsejo es, una cosa es la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución, otra cosa es el talento musical para tocar cualquier instrumento, o para cantar. Que no se puedan llevar las dos cosas de la mano, porque es imposible, hermano. Gran mensaje, mi querido Álvaro. Otra de esas canciones que usted ha hecho, que ha puesto a consideración del público, y que siempre las interpreta en las diferentes giras por Latinoamérica y el mundo, ¿cuál nos podría comentar? ¿De cuál nos podría hablar? Hay una canción, yo algún día te la mando, hombre, se llama Apariencias. Habla de la vida que vivía yo cuando estaba con las orquestas y antes de conocer a Jesús, porque yo vivía una vida de apariencias, hermano. En la tarima, chévere, bien elocionado, bien bonito, ta, 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 ta. Yo vivía dos vidas. Una en mi casa llena de necesidades, y otra en la calle aparentando con las mujeres de la calle, que yo era el bravo y tal y cuento, y gastando mis billetes en otras cosas. Por la actitud de Apariencias dice, yo era un solitario que caminaba sin dirección. Se la voy a mandar, es tremenda, hermano. Tremenda. ¿Esta canción es de su inspiración? No, no, no. Esta canción es de un grupo andino de acá del sur de Colombia, de Ipiales, que se llama Cachaime. Ellos lo tocan como andino, pero yo lo que hice fue hacer el arreglo diferente, adaptado a mi estilo, y a la gente le ha gustado mucho. No por cómo la cante, sino por el mensaje. Es que es un mensaje tremendo. Es un mensaje tremendo para la gente que vive vidas de apariencia. Porque te voy a decir una cosa, el 70% de los músicos y actores y artistas que estuve en las tarimas, me atrevo a decirte que son muy poquitos los que tienen un hogar estable, hermano. ¿Por qué? Porque han confundido el trabajo con otras cosas. ¿Y usted sigue conservando su misma esposa, sus hijos le colaboran en la orquesta, los está sacando adelante musicalmente también? 28 años de matrimonio con mi esposa y ahí estamos y el negro ahí, como dice la canción. Y a través de conocerte a Jesús he aprendido a valorar a mi esposa, he aprendido a valorar a mis hijos, porque para mí un hombre puede tener el dinero que tenga, puede tener lo que quiera, pero si no tiene un hogar estable, hermano, para mí no está en nada. Tiene absolutamente toda la razón Álvaro del Castillo, nuestro invitado en esta oportunidad aquí en el canal Oceta Producciones en una entrevista que realizamos hace cinco años y que nos comentaba por menores de su agrupación, de su vida personal. Maestro, pues muchas gracias por estar con nosotros en el canal Oceta Producciones, el canal que está para todo el mundo a través de la internet, a través de la web. Muchas gracias por estar con nuestros cibernautas. Bueno, hermano, muchas gracias a ti por dame la oportunidad de dirigirme a todo Colombia, porque yo sé que usted tiene cobertura una audiencia tremenda de esta hora y les quiero dar un consejo, solo Jesucristo puede cambiar un ser humano, no la cantaleta, no las imposiciones, sino el amor de Jesús es el que cambia un ser humano. Buenas noches. Buenas noches, maestro, felicidades, hasta pronto. Gracias, mi hermano. Álvaro del Castillo, uno de los grandes de la salsa nuestra, de la salsa colombiana, nacido en Puerto Tejada, en el departamento del Cauca, Colombia. Estuvo con el Grupo Nietzsche en sus inicios, en esa transición de 1979 en su creación en la ciudad de Bogotá y a comienzos de los años 80, imponiendo grandes éxitos como Buenaventura y Caney, Minegra y la Canentura y muchas otras. Álvaro del Castillo, exintegrante del Grupo Nietzsche, con nosotros en el canal Oceta Producciones. Con gusto y cariño les presentó Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.